Gracias a una llamada anónima, elementos de los tres órdenes de gobierno lograron dar con una casa de seguridad del cartel Jalisco Nueva Generación, en la que decomisaron una gran cantidad de armas y cartuchos, además de capturar a tres sicarios, dos de Tepic, Nayarit y uno de Veracruz. Al 911 ingresó una llamada donde denunciaban la presencia de dos sujetos a bordo de una motocicleta con armas en un fraccionamiento de la supermanzana 333. De manera inmediata se montó un operativo que se acercó al lugar mencionado y los agentes se percataron que dos jóvenes descendieron de una unidad automotor para ingresar de inmediato a un domicilio, por lo que los elementos tras ellos y al encontrarlo para asegurarlos se llevaron tremenda sorpresa. Otros sujetos saltó la barda para darse la fuga pero no lo logró. En el inmueble se aseguraron armas de grueso calibre, enervante y cientos de cartuchos.